... Amigos, acabamos de llegar a las cataratas de Santa Belina en moto Miren, allá está, qué belleza de catarata Para los que no conocen, queda en San Juan Una aldea de San Juan Cotzal, Santa Belina se llama Y el mismo nombre recibe la catarata Acá está, hay caminamientos, área para churrasquitos y toda esa onda Se puede acampar acá si quisieran Esta es la vista que nos recibe a la hora de entrar Acá se pueden sentar para contemplar esta belleza natural Y ahora que han hecho una piscina Ahí está Y todo, hay una piscina grande, una más pequeña para los niños Y si se quieren bañar acá también se puede Y es de la catarata Se puede subir por allá e ir a verla desde arriba también Queda muy cerca del centro de Santa Belina Que queda por acá Pero hay que darle vuelta a esta montaña Venir y llega aún Es de cerca y cobran 10 quetzales el ingreso Si se pueden bañar Si quisieran Es una belleza más en nuestra lista De lugares por visitar En moto Es ya el amigo Avi Avi de Mazate Está Avi Está Avi Gracias por ver el video.